Pero no fue así, ya no hubo más tiempo Ni cómo olvidar cuando los visitaba El olor del campo todas las mañanas No me importaba dormir en el suelo Yo era mi horaria, lo más contenedlos Lo más contenedlos Tú siempre decías, persigue en tus sueños Cuentas con mi apoyo, viajales lejos Que para vernos ya habrá más tiempo Pero no fue así, ya no hubo más tiempo Ni cómo olvidar cuando los visitaba El olor del campo todas las mañanas No me importaba dormir en el suelo Yo era mi horaria, lo más contenedlos Lo más contenedlos Estamos muy orgullosos de ti Y le pedimos mucho a Dios que te cuide y te bendiga Pues eso me lo que dice ellas Lo que nunca le cuido Que nunca diga Y que cuide donde quiera que andes Y no dejes de decir Que eres de gente humilde 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 Y que eres de gente humilde Que eres de gente humilde Y 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 que eres de gente humilde